Bienvenidos a Conozcamos Colombia. En este capítulo hablaremos del Bosque Popular El Prado. Ubicado en el departamento de Caldas, es un área de interés ambiental, cuenta con 53 hectáreas, lo cual permite interactuar a propios y visitantes con la naturaleza a través de sus amplias zonas verdes y bosques de selva húmeda tropical, como también disfrutar de sus diferentes escenarios y atractivos donde se promueven actividades físicas, deportivas y ecológicas. Es un ambiente adecuado para todos los segmentos poblacionales, motivando de esta manera a la educación ambiental, el acondicionamiento físico, el buen aprovechamiento del tiempo libre, el sano esparcimiento y la unión familiar. Cuenta con diferentes atractivos para la práctica deportiva como el complejo acuático, canchas de tenis, fútbol, voleibol, baloncesto y golf, entre otros. Por hoy finalizamos con este capítulo en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Colombia. Para Adrenalin Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito.